Comienzan a prepararse y partieron por una línea entera en la delantera. Súper Corinto, segunda de Néstorza, Nuremberg por el sexto a corto distancia, Nuremberg pasa al primer lugar. Segundo suico Jamón Serrano, tercero queda por fuera Matarani, cuarto Súper Corinto por los palos. En el quinto Justi Scalp, primera pasada por la meta, sexto Supernado, séptimo Gamberetti, octavo Stormfront. Novena de Néstorza, décimo Jumping Fly, un décimo Atlético Elculano. Curva de los 1500, dudísimo Satan Forever. Penúltimo O'Connor, último Wingier a cinco cuerpos. Nuremberg en la delantera, dos cuerpos, segundo Supercorinto. Tercero a pescueso Jamón Serrano, cuarto por fuera Matarani. Quinto Gamberetti por los palos, sexto Supernado, séptimo Justi Scalp, octavo por los palos. En Estrosa, en los 1200, noveno Stormfront, décimo Jumping Fly. Un décimo Atlético Elculano a cuatro cuerpos, dudísimo Tatán Forever, penúltimo O'Connor a cuatro. Último Wingier a ocho cuerpos. Mantiene en la delantera Nuremberg, segundo Supercorinto a cuerpo y medio. Curva de los 900 con Nuremberg en la delantera, segundo Supercorinto. En el tercer lugar por el centro, Jamón Serrano, cuarto a ley de ventaja por fuera, Matarani. En el quinto Supernao, sexto por los palos, Justi Scalp. En el séptimo Stormfront, octavo Jumping Fly, noveno Suicó, O'Connor por fuera. En el décimo Atlético Elculano, décimo Tatán Forever, dudésima de Nestrosa, penúltimo Gamberetti. Comienzan a girar la última curva. Wingier pasa adelante, penúltimo lugar. Y es la delantera Supercorinto, segundo Nuremberg. Tercero O'Connor, ingresan a tierra derecha, cuarto Matarani, quinto Jamón Serrano. En la delantera Supercorinto. O'Connor acortó distancia, O'Connor pasó al primer lugar. Segundo queda Supercorinto a dos cuerpos, últimos 200. En el tercero por los palos, Nuremberg. Cuarto se ubica Wingier en el quinto Matarani, sexto Supernao. O'Connor mantiene muy fácil el primer lugar. Sigue aumentando ventajas, seis cuerpos. Segundo Supercorinto. Sigue muy fácil O'Connor, siete cuerpos y gana O'Connor. En el segundo lugar sube corriendo, tercero a la ventaja, Wingier. Cuarto, seis cuerpos, Nuremberg, quinto Matarani, sexto Tatán Forever. Séptimo Supernao, octavo Jamón Serrano. Noveno Atlético, Elculano, décimo Stormfront. Último lugar es para Enestrosa, Jumping Fly, Justice Cat y Gamberetti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!